El miedo es la fuerza de todo mal, debemos despertar de esta gran mentira, ¿y cómo lograrlo? Enfrentarlos, evitar que nos acechen, voltearlos y exponerlos de sus malvados planes, no son capaces de ser creativos, lo cual es armamento para nosotros, no tienen alma, no tienen conciencia más inteligencia, y debemos decir, basta, no se alimentarán más de nosotros, con lo que sí cuentan estos demonios, es que tienen el poder de absorbernos la energía, ese es el antagonista oscuro y malvado que ellos poseen, debemos distraerle, como ellos hacen, pero generando luz para así derribar a este ente del mal.